Y hoy venimos a todos mis hermanos que nos acompañan esta noche Y hoy venimos a todos mis hermanos que nos acompañan esta noche Y hoy venimos a todos mis hermanos que nos acompañan esta noche Y hoy venimos a todos mis hermanos que nos acompañan esta noche Y hoy venimos a todos mis hermanos que nos acompañan esta noche Y hoy venimos a todos mis hermanos que nos acompañan esta noche Y hoy venimos a todos mis hermanos que nos acompañan esta noche Y hoy venimos a todos mis hermanos que nos acompañan esta noche Y hoy venimos a todos mis hermanos que nos acompañan esta noche Y hoy venimos a todos mis hermanos que nos acompañan esta noche Y hoy venimos a todos mis hermanos que nos acompañan esta noche